Pedro Guevara, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y campeón mundial en peso minimosca por parte del Consejo Mundial de Boxeo, expresa su beneplácito ante este logro. Es un honor la verdad poner también en alto el nombre de la universidad, van a tener campeón para rato porque yo estoy dispuesto a prepararme, quiero ser un digno campeón, un campeón responsable, con grandes sueños y muchas gracias. Consolidación 2017, Surzum Versus.